El miércoles trae información adicional sobre el aumento de las tasas de interés de la Fed. Vamos a ver este calendario económico. El PMI de servicios del Reino Unido de diciembre saldrá a las 9.30 de la mañana. El índice sorprendió al alza en noviembre, ya que subió a un máximo de cuatro meses. La variación de empleo APD de Estados Unidos de diciembre saldrá a la 1.15 pm. El informe de noviembre mostró un crecimiento fuerte y sostenido, provocando estimaciones de que Estados Unidos podría alcanzar pleno empleo para el próximo verano. La balanza comercial de Estados Unidos de noviembre saldrá a la 1.30. El déficit comercial aumentó en octubre, ya que las exportaciones alcanzaron su nivel más bajo en tres años. La contraparte canadiense de esta noticia saldrá al mismo tiempo. En octubre, el déficit canadiense aumentó. El PMI no manufacturero ISM de Estados Unidos de diciembre saldrá a las 3. El índice perdió no menos de 3,2 puntos en noviembre, pero aún así se encuentra en territorio positivo. Los pedidos de fábrica de Estados Unidos de noviembre también saldrán al mismo tiempo. El número de pedidos repuntó en octubre, revirtiendo una caída de 0,8% el mes anterior. A las 7, el Comité Federal de Mercado Abierto dará a conocer las actas de su reunión de diciembre. En esta reunión, los regidores de política aumentaron las tasas de interés, por lo que el acta será estudiada en detalle en busca de pistas adicionales sobre el curso de acción futuro. Las aprobaciones de construcción de Australia de noviembre saldrán a la 0.030. El número de aprobaciones creció durante los últimos dos meses. La balanza comercial de Australia de noviembre saldrá al mismo tiempo. El déficit comercial aumentó en octubre, ya que las exportaciones bajaron y las importaciones quedaron sin cambios. Con esto concluye el calendario económico para el miércoles 6 de enero. Volveremos con los comunicados de prensa más importantes para el jueves. Hasta luego. ¡Gracias!